Es la puesta del sol, ya del año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquilán de alfombra están, están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar La que ya pasó, no hay nomás, uno más En el reloj de antaño como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos más de la cuenta atrás Marineros, soldados, solteros, cruzados, amantes, cantantes y al rumbo que borran sonidos En el reloj de antaño como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Ya se han parado sumos de alumnos nuevos A los que ya no están lucharemos con el dos Ya resistan y largos los que estamos vivos Sanjm,ین la llamamos con el dos Tienen un widzí o dizí명 Dos, tres, cuatro y diez al referred 시� Здala, cameras, 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 cameras ratón, cameras, 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 cameras y cayeras, cameras, cameras, cin. Y así, o así, estrés y solteros Dice cace , Y aquí besitos años más de lo bueno y carajeran otra, cameras, 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 cameras y el f praticamente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi mundo se ha borrado, el temor te entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias, por darme esperanza Y poder caminar junto a ti, por ayudar con el alma Y brindarme confianza, por darme fuerza para seguir ¿Qué más te puedo decir? Hoy quiero darte las gracias a ti Hoy quiero darte las gracias, por darme esperanza Y poder caminar junto a ti, por ayudar con el alma Y brindarme confianza, por darme fuerza para seguir ¿Qué más te puedo decir? Hoy puedo soñar y creer Gracias a ti, a ti, a ti 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 ¡Gracias!